Hoy vamos a ver los motivos por los que no estás pudiendo pasear tranquilo con tu perro. Así que estate muy atento porque si entiendes lo voy a explicarte y lo aplicas, conseguirás que tu perro deje de tirar de la correa e incluso que deje de ladrar o de quererse pelear durante el paseo. Hola, soy Manuel de Canine Service, psicólogo, coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Quiero ayudarte a mejorar la relación que tienes con tu perro para que os entendáis mucho mejor, para que te haga caso y para que seáis mucho más felices juntos. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos contenidos. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Pues decirte que sí, sobre todo especialmente si vives en un núcleo urbano, tienes que pasear de tu perro de la correa y que la correa es una herramienta muy, muy, muy importante a partir de la cual empiezan a haber muchísimos problemas. Problemas que muchas veces no nos damos cuenta, son problemas que pasan desapercibidos, que el origen está en la correa, pero que de verdad a lo largo de este vídeo vas a entender muchas cosas. Mira, la correa de hecho es el punto de unión entre tu perro y tú durante el paseo, cuando él va de la correa. Y fíjate que es como un cable que pasa un montón de información. Yo muchas veces pienso como en una acción, en una neurona, ¿vale? En el acción de la neurona que está pasando información, va a la otra neurona. Pues bueno, es como que tú le vas pasando información, a veces te das cuenta, a veces no te das cuenta, a través de la correa. Tal como usas la correa pasa muchísima cosa. Fíjate, le puedes pasar nervios, le puedes pasar tensión, le puedes pasar calma, le puedes pasar mensajes de manejo. De oye, vamos a girar para la izquierda, vamos a girar para la derecha, vamos a pararte, siéntate, un montón de mensajes. Pero ahora quiero que nos centremos en el mensaje de nerviosismo. La tensión, evidentemente, provoca muchas cosas. Te puede provocar estrés, te puede, ¿no? Si a ti te atan y te estiran, oye, seguramente, o tú quieres estirar y no te dejan ir, pues te va a provocar estrés, te va a provocar frustración. Oye, ¿qué genera frustración? Pues genera mal humor, genera irritabilidad, ¿verdad? Genera incluso agresividad. Pues fíjate cuántas cosas negativas pasan a través de la correa. Cuando ya estás sumido en estos problemas de que, oye, mi perro reacciona, cuando veo a un perro ladra, ¿qué haces? Cuando vas paseando con la correa y de repente ves un perro, ¿y verdad que haces esto? Fíjate. Y tensas más la correa, más tensión. ¿Qué mensaje está pasando por este axón, no? Que es la correa. Está pasando el mensaje de, uh, uh, tensión, tensión, tensión. Y como hemos dicho en el vídeo anterior, tú eres la brújula emocional de tu perro, con lo cual le estás diciendo, vamos a ponernos nerviosos. Así que vamos mal si ya tensamos la correa durante el paseo o en situaciones concretas. Claro, ahora estás diciendo, ¿qué hago? Sigue viendo el vídeo, sigue viendo el vídeo que te lo voy a explicar. Pero ahora de momento quédate con la idea de que tienes que ser capaz de pasear con la correa descensada. Si ves un problema y te tienes que ir, lo tienes que evitar o lo que sea, deberías puntualmente poder estirar un momento o así, hacer así, un poquito así, y que tu perro sepa, sepa que este mensaje, tienes que haberlo programado, su cerebro, que quiere decir que, oye, te redirecciono, nos vamos para aquí, por ejemplo, ¿no? Pero luego ya vuelves a descensar. Hay una cosa que es que tenéis que caminar los dos con la correa descensada, ¿no? Ha de haber armonía, no puede haber esto por esta tensión, porque hemos dicho todas las cosas negativas que te puedes ir encontrando, ¿no? Con reacciones y demás por el hecho de tensar correa. Entonces, vamos a ver algunos motivos que hacen que tu perro esté tensando la correa antes de empezar con posibles soluciones a todo esto. ¿Qué motivos principales podemos encontrar? Le pones ya la correa en casa y sale súper excitado, ya empieza a desbocarse, ¿no? No regula sus emociones, tiene asociado el hecho de salir de la correa. Otra cosa, el perro está muchísimas horas en casa expectante, esperando el momento que tú vas a coger la correa porque sale a divertirse. Entonces, ha asociado el tema de veo la correa, me la ponen a descontrol, a falta de control, a poca gestión emocional, a no autocontrol, y entonces, pues ya empezamos mal el paseo, si ya le pones la correa cuando él está muy, muy, muy excitado porque esa misma excitación se va a reflejar en la calle. Luego, otra cosa, segundo motivo también muy importante, ha aprendido que tira y llega a los sitios. Esto, bueno, hemos comentado, hay vídeos temáticos sobre esto, ¿no? En el canal de que el perro aprende, ah, ahí veo un perro, quiero ir a saludarlo, estiro, arrastro a mi dueño y llego. Ah, vale, esta es la manera para saludar a otro perro, para llegar a donde quiero, tengo que estirar fuerte, ¿no? Vale, y lo hago, ¿no? Entonces, luego hablamos de soluciones, no te preocupes, quiero que entiendas ahora, ¿vale? Antes, y luego el tercer motivo también muy frecuente es que a lo mejor el perro tiene miedo, incluso está estresado, quiere huir de algo y no puede. Esto que genera, ¿no? O sea, me quiero huir de algo y estoy atado de la correa y no puedo. Pues otra vez genera más estrés, genera reactividad por correa. No somos conscientes muchas veces, no leemos la situación desde el punto de vista de nuestro perro. Hacemos barbaridades sin darnos cuenta. Hay personas que piensan que su perro es dominante porque ladra cuando hay otros perros y realmente su perro está cagado de miedo, tiene mucho miedo y lo muestra ladrando y poniéndose chulo y la emoción que hay dentro es, tengo miedo y lo gestiono así y como me funciona, me hago más fuerte con esta respuesta. Fíjate que cacaos mentales que se llegan a formar y que nos formamos en el binomio, ¿no? Perro-persona. Entonces, oye, quiero hacerte ahora una pregunta y es después de todo lo que te he explicado, ¿cuál crees que es el motivo principal por el que tu perro tira de la correa? ¿De estos tres motivos has explicado? Déjamelo abajo, por favor, que me gustaría saberlo, me gustaría leerlo. Quiero ahora leerte un comentario que he leído por ahí en los comentarios muchas veces antes de hacer un vídeo, miro los comentarios, las cosas que me decís. Mi perro tira de la correa y ladra constantemente durante todo el paseo. También come muchas cosas del suelo. ¿Qué puedo hacer? Pues bueno, vamos a hablar ahora de las soluciones. Nos están diciendo, tenemos el caso de un perro que ladra constantemente durante el paseo. Pues oye, lo primero, autocontrol y regulación emocional. Esto es algo que es mega, súper, ultra importante. Seguro que si estás visitando de YouTube para aprender a cómo educar a tu perro, si has visto canales actuales, la mayoría de canales son muy actuales, con información pues bastante actualizada. Habrá que hablar de autocontrol y de gestión emocional. Yo le llamo más regulación emocional, más que gestión, por el tipo de formación que he recibido. Pero bueno, tienes que enseñarle a tu perro. Esto tú, por supuesto, tienes que aprender a cómo hacerlo. ¿Qué es? Aquello que hemos dicho antes, ¿no? Que veo la correa y me pongo como una moto y salvo ya a por todas. Pues no, regúlate. Sí que es verdad que es imposible que tu perro vea la correa y no se ponga contento. Pero una cosa es que se ponga contento, otra cosa es que la emoción le desborde. Empiece a saltar, empiece a pegar picotazos con la boca de lo contento que está. Ahí no se está regulando, no está gestionando bien. ¿Qué vas a hacer? Para. Espérate a que se tranquilice. Y cuando se tranquilice, le vas a poder la correa y vais a avanzar, ¿no? En el proceso de salir a pasear. Y bueno, esto puede que lo tengas que hacer varias veces insistentemente. Por supuesto, tienes que apoyarte en otras muchas situaciones en las que le haces regular a tu perro. Le haces entrenar ese músculo de la regulación emocional. Porque si solo lo haces con la correa, te va a costar mucho. Quería compartir de contigo un tip buenísimo, increíble, para que tu perro aprenda a gestionar, aprenda a cambiar el arousal, a cambiar su estado de excitación y pasar de estar muy excitado a menos excitado. Fíjate, aquí tengo un mordedor, ¿vale? Esto es un juguetito para que muerdan. Y aquí tengo comida. Mira, yo tengo dos perros. A uno le encanta la comida y le gusta poco morder. Y a otro le gusta mucho morder y no le gusta tanto la comida. Entonces, vamos a ponernos con el caso de Job. A Job, el pastor alemán, que seguro habéis visto vídeos en los que sale él, y en la otra es Lola, la labradora, le encanta morder, ¿no? Y se excita muchísimo cuando muerde. Pues bueno, ¿yo qué hago? Pues tito un poquito, le doy de jugar con mordedores, luego tiro un montón de mordedores en el suelo, él quiere cogerlos y ya no le dejo. Le digo, ahora vamos a trabajar con comida. Vas a estar atento a mí, con comida o sin comida. Pero regula tus emociones. Entonces, trabajamos, ¿no? Le hago cambiar el arousal, el estado de excitación, el tema de trabajar con comida o sin comida. Pues evidentemente es como un arousal mucho más bajo, una excitación mucho más baja. Se calma, se calma. Y cuando hemos trabajado un ratito, le digo, sí, le doy acceso a trabajar ya, a morder y volvemos a subir. Y vamos cambiando, ¿no? El estado de arousal, la excitación, ¿no? El estado de activación. Con Lola sería diferente. Si a tu perro le gusta mucho la comida, el poco morder, lo que vas a hacer es que le vas a llenar de comida, le vas a poner estímulos, no le vas a dejar cogerla y le vas a hacer jugar con algo que le guste poco o interaccionar contigo con algo que le guste poco. Y cuando acabes le vas a decir, ok, ahora te dejo comer, te doy acceso a la comida. Este ejercicio es increíble, te va a ir súper bien. Si entrenas así, vas a ver que va a haber un cambio increíble en general en la capacidad que tiene tu perro de gestionar y de controlar, autorregular sus emociones. Digo bien, él mismo se regula, no tienes que estar tú diciéndole, oye, que pa'ín, pa'am, 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 pa'am y reñirlo y no sé qué y formando esos cacaos mentales con esos fallos de comunicación tan grandes. Muchas veces la base está en que no sabe autogestionar sus emociones, no sabe regular sus emociones y no sabe autocontrolarse. Así que, bueno, esto es lo que te tenía que decir, súper importante. Otra solución es que le enseñes a destensar para avanzar. ¿Cómo puedes hacer esto? Te voy a explicar un principio, se llama PREMAC, el principio de PREMAC. Conductas de baja probabilidad, cuando se asocian a conductas de alta probabilidad, se ven reforzadas en sí mismas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu perro entiende que cuando quiere tirar de la correa no llega al sitio, pero le explicas que cuando tira de la correa la conducta de baja probabilidad le dejas llegar al sitio, destensando correa, el hecho de destensar la correa se va a reforzar, se va a autorreforzar en sí mismo por la acción de destensar la correa. Entonces, ¿tú qué haces? Cuando el perro tira de la correa no va a llegar nunca. Cuando destensa es cuando le vas a dejar que llegue, ¿vale? De esta manera, entrena así que verás que vas a tener unos resultados muy, muy interesantes. Y ahora vamos al tema estrella probablemente del paseo incómodo. Es que, oye, ladra el comentario que hemos leído, ¿no? Ladra muchísimo durante el paseo. No para de ladrar. ¿Qué puedo deshacer? ¿Qué puedo hacer? Pues bueno, en primer lugar, una reducción de estrés, programa de reducción de estrés. ¿Qué pasa con el tema este de los ladridos? Que pone muy nervioso al perro, no solo te pone nervioso a ti, él se está poniendo muy nervioso también. Hasta que no tengas herramientas y estrategias efectivas que le permitan afrontar este paseo sin ladrar, lo que vas a tener que hacer es aislarlo un poquito de ese paseo tan estresante. Cómo vas a configurar paseos mucho más tranquilos para tu perro. Mientras que, por otro lado, estás trabajando todo lo que acabo de explicarte y todo lo que voy a seguir explicándote en este vídeo. Lo vas a aislar un poco del mundo. Oye, coge a tu perro en el coche y te lo llevas a un sitio muy tranquilo, a pasear, a hacer sus necesidades, a jugar con él, a hacer ejercicio físico, y luego vuelves a casa, a un sitio tranquilo. Y en ese sitio tranquilo enséñale todo lo que te estoy explicando hoy. Cuando tengas todo eso enseñado, coges y te vas. Progresivamente no te vayas al sitio más concurrido de tu ciudad y con más perros a pasear con todas estas herramientas que te estoy enseñando a utilizar y que te estoy describiendo a afrontar estas situaciones, ¿vale? Así que eso es lo primero, el programa de reducción de estrés. Sería muy importante que lo hicieses porque resulta que cuando ladras estresa mucho, el estrés es como acumulativo. Y entonces si vas acumulando estrés o tu perro va acumulando estrés, cada vez sale más cargado a la calle, más nervioso, con menos capacidad para aprender, para hacer las cosas bien, etc. Oye, antes de seguir con las técnicas para evitar que ladre, quiero decirte que he actualizado mi formación activa su obediencia. Hay muchísimo contenido a través del que te guío paso a paso con ejemplos prácticos de perros que están aprendiendo. Así que si quieres profundizar mucho más en todo esto, incluso tener la oportunidad de recibir un programa personalizado, puedes entrar en el grupo de WhatsApp que he creado. Te voy a dejar el link abajo en la descripción de este vídeo, también en un comentado fijado, en la parte de abajo, sí, la parte de abajo del vídeo y en la parte de arriba de los comentarios. Y este miércoles decirte que voy a estar explicando dentro del grupo de WhatsApp cómo funciona la nueva actualización y qué puedes conseguir en esta formación, la formación activa su obediencia. Además, el jueves, a todos los que estéis en el grupo de WhatsApp, vais a tener la oportunidad de entrar en la formación al precio antiguo, sin actualizar. Así que tenéis una oportunidad muy buena ahora mismo, que seguramente no se va a repetir. Os repito que os dejo el link en la descripción de vídeo y en el comentario fijado. Mira, pues vamos a seguir con los tips para manejar el paseo sin ladridos, sin reactividades, sin reacciones. Importantísimo. Después de todo lo que te he dicho, viene un buen manejo de correa. Hay un montón de técnicas de manejo de correa. Hemos hablado de la de descensar la correa. Luego hay técnicas de redirección. Es muy importante que sepas redireccionar a tu perro sin tensar la correa. O sea, evidentemente, si tienes que redireccionar a tu perro de la correa, algo vas a tener que tensar. Pero no mantengas tensada la correa todo el rato. Para la redirección mantén un poco y destensa. Le tienes que enseñar a que te siga de la correa destensada. Esto es importante. Céntrate en hacer un muy buen manejo de correa, un muy buen trabajo de manejo de correa. No es tan fácil en algunos perros, pero ahí tienes que poner mucho esfuerzo. Pero oye, todo es interdependiente. Todo lo que te he dicho, la reducción de estrés, el tema del manejo de correa, el autocontrol, todas estas cosas son interdependientes y tienes que saber manejarlas todas bien si quieres tener éxito. Si quieres pasear tranquilo con tu perro, especialmente si ya estás con problemas. Y por último, quiero hablarte de la adquisición de habilidades sociales. Puedes hacer todo esto, puedes hacer que tu perro ya no dé ese comportamiento de ladrar, no manifieste ese comportamiento reactivo de ladrar cuando vea a otro perro, incluso de quererse pelear, pero tienes que acabar siendo capaz, desde mi punto de vista, de cerrar el ciclo. ¿Y cómo cierras el ciclo? Enseñándole habilidades sociales. Porque fíjate, básicamente tenemos dos mecanismos que son el origen de los problemas reactivos, incluso de la agresividad. Podríamos encontrar la frustración y el miedo. De verdad, créeme. No voy a entrar a explicarte mucho de esto porque sería un vídeo muy largo, pero estos dos mecanismos son clave en esta respuesta, de reactiva o incluso en la agresividad. Entonces, si yo tengo miedo, si yo estoy frustrado, si yo tengo miedo cuando veo a un perro, no tengo habilidades sociales, no me puedo relacionar con él, voy a estar siempre anclado a ese miedo, no voy a superarlo. Y si tengo frustración, prácticamente es lo opuesto al miedo, es que quiero ir y no puedo. Entonces, se va a estar alimentando. Si tengo miedo, ¿qué necesito? Seguridad, que me dé seguridad. Habilidades sociales. Enséñale a relacionarse con perros tranquilos. Primero, haz todo el trabajo previo que te he dicho. Enséñale a relacionarse con perros tranquilos, con perros adecuados que poco a poco vaya cogiendo seguridad. Y esto lo que va a hacer es que se sienta más seguro y tenga menos necesidad de expresar ese miedo, ¿no? A través del ladrido, por ejemplo. Así que esto es muy importante. Siempre lo hacemos en la escuela. Nosotros en la escuela, tanto online como presencial, una vez ya tenemos bien trabajado el tema de que ya no ladras, de que ya sabes ir con la correa extensada, empiezas a comunicarte con otros perros, empiezas a relacionarte con otros perros. Pues piensa que el perro, como nosotros, es un animal social y necesita contacto con los de su misma especie. Imagínate que a ti te aíslan y no te dejan relacionarte con nadie en tu vida. Puedes ver a gente y no puedes comunicarte con nadie, no puedes tocar a nadie, no puedes hablar con nadie. ¡Qué vida nomás! ¿Complicada? Piensa en esto. Deberías poder cerrar ese ciclo enseñándole habilidades sociales a tu perro. Y con el tema de la frustración, pues es exactamente lo mismo. Deberías también, aunque ladre por frustración, aunque incluso entrena agresión por frustración, deberíamos intentar hacer un trabajo orientado a la adquisición de habilidades sociales. Y, oye, quiero deciros algo para todos los que estéis interesados en recibir mi ayuda de manera presencial y os podéis desplazar a la provincia de Girona, aquí en España, abajo en la descripción os estoy dejando el link de contacto para que podáis contactar conmigo y venir a la escuela. También decirte que te agradeceré mucho que te suscribas al canal y que compartas este vídeo si te ha parecido interesante porque de esta manera me vas a ayudar a que el canal siga creciendo y yo puedo hacer más vídeos como este todas las semanas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!